Historia de la filosofía por Nicolás Abagnano, volumen 1, 280, parte 3a, filosofía escolástica, capítulo 15, Santo Tomás de Aquino, 276, metafísica. En el De Ente et Essentia, que es su primera obra y viene a ser su discurso del método, Santo Tomás establece el principio fundamental que reforma la metafísica aristotélica y la adapta a las necesidades del dogma cristiano, la distinción real de esencia y existencia. Este principio, cuya progresiva introducción en la filosofía medieval hemos estudiado, es aceptado por Santo Tomás en la forma que le había dado a Vicena, pero el principio le sirvió a Vicena para fijar rigurosamente la necesidad del ser, de todo el ser, incluso del finito. En efecto, la diferencia entre el ser cuya esencia implica la existencia, Dios, y el ser cuya esencia no implica la existencia, el finito, consiste, según a Vicena, en que el primero es necesario por sí, el segundo es necesario por otro, y por ello deriva de este otro, del ser necesario, en cuanto a su existencia actual. En la interpretación de Vicena, el principio excluye la creación, y sólo implica la derivación causal y necesaria de las cosas finitas de Dios. En cambio, en la doctrina tomista, tiene la misión de llevar la exigencia de la creación a la misma constitución de las cosas finitas, y por ello es el principio reformador que Santo Tomás utiliza para adaptar el aristotelismo a la tarea de interpretar el dogma. En la doctrina tomista, el primer resultado de ese principio es separar la distinción en potencia, la distinción de potencia y acto, de la de materia y forma, convirtiéndola en una distinción aparte. Para Aristóteles, potencia y acto se identifican, respectivamente, con materia y forma. No hay potencia que no sea materia, ni acto que no sea forma, y viceversa. En cambio, Santo Tomás considera que no sólo la materia y la forma, sino también la esencia y la existencia, están entre sí en relación de potencia y acto. La esencia, que él denomina también kiridad o naturaleza, no sólo comprende la forma, sino también la materia de las cosas compuestas, pues comprende todo lo que está expresado en la definición de la cosa. Por ejemplo, la esencia del hombre, cuya definición es animal racional, no sólo comprende la racionalidad, forma, sino también la animalidad, materia. De la esencia, entendida así, se distingue el ser o existencia de las cosas mismas. Podremos entender, por ejemplo, que Kid es el hombre o el fénix, esencia, sin saber si el nombre o el fénix existe. Por ello, sustancias como el hombre y el fénix están compuestas de esencia, materia y forma, y de existencia, que pueden separarse entre sí. En ellas, la esencia está en potencia respecto a la existencia, la existencia es el acto de la esencia, y la unión de la esencia con la existencia, es decir, el paso de potencia a acto, exige la intervención creadora de Dios. Ahora bien, en las sustancias que son forma pura, sin materia, los ángeles, como inteligencias puras, falta la composición de materia y forma, pero no la de esencia y existencia. En efecto, también en ellas, la esencia sólo es potencia con relación a la existencia, y, así, también su existencia exige un acto creador de Dios. Sólo en Dios, la esencia es la misma existencia, porque Dios es por esencia, es decir, por definición. Por tanto, en Dios no hay una esencia que sea potencia, Él es acto puro. Por tanto, la esencia puede estar en las sustancias de tres maneras, Primero, en la única sustancia divina, la esencia se identifica con la existencia, por ello, Dios es necesario y eterno. Segundo, en las sustancias angélicas, carentes de materia, la existencia es distinta de la esencia, de modo que su ser no es absoluto, sino creado y finito. Tercero, en las sustancias compuestas de materia y forma, el ser viene del exterior, y es, por consiguiente, creado y finito. Estas últimas sustancias, dado que incluyen materia, que es principio de individualización, se multiplican en una serie de individuos, lo que no ocurre en las sustancias angélicas, por carecer de materia. Mediante esta forma radical de la metafísica aristotélica, Santo Tomás hace que la misma constitución de las sustancias finitas exija la creación divina. Aristóteles, al identificar la existencia en acto con la forma, establece que donde hay forma, hay realidad en acto, y por ello, la forma es por sí mismo indestructible e increable, y por tanto, necesaria y eterna como Dios. Con ello, garantiza la necesidad y la eternidad de la estructura formal del universo, géneros, especies, formas, y en general, sustancias. Su universo excluye la creación y toda intervención activa de Dios en la constitución de las cosas, pero, necesariamente por esto, su sistema apareció, y lo era, irreductiblemente contrario al cristianismo, y poco adecuado para expresar sus verdades fundamentales. La reforma tomista cambia radicalmente la metafísica aristotélica, transformándola de estudio del ser necesario en consideración del ser creado. Por consiguiente, el término ser aplicado a la criatura tiene un significado no idéntico, sino semejante, o correspondiente al ser de Dios. Este es el principio de la analogía del ser que santo Tomás toma de Aristóteles, pero le da un valor completamente distinto. Aristóteles había distinguido ciertamente varios significados del ser, pero sólo en relación con las categorías, y los había reducido todos al único significado fundamental, que es el de sustancia, el ser en cuanto ser, objeto de la metafísica. Por ello, no distinguía, ni podía distinguir, el ser de Dios del ser de las demás cosas. Por ejemplo, Dios y la mente son sustancias, precisamente en el mismo sentido. En cambio, santo Tomás, gracias a la distinción real entre esencia y existencia, ha distinguido el ser de las criaturas, que puede separarse de la esencia, y que, por lo tanto, es creado, y el ser de Dios, que se identifica con su esencia, y es, por consiguiente, necesario. Estos dos significados del ser no son unívocos, es decir, idénticos, ni tampoco equívocos, es decir, simplemente distintos. Son análogos, es decir, semejantes, pero de distinta proporción. Solo Dios es el ser por esencia. Las criaturas tienen el ser por participación. Las criaturas, en cuanto son, son semejantes a Dios, que es el primer principio universal de todo el ser. Pero Dios no es semejante a ellas. Esta relación es la analogía. La relación analógica se extiende a todos los predicados que se atribuyen al mismo tiempo a Dios y a las criaturas, porque es evidente que en la causa agente han de subsistir de un modo simple e indivisible aquellos caracteres que en los efectos son múltiples y divididos, al igual que el sol. A pesar de la unidad de su fuerza, produce formas múltiples y distintas en el mundo terreno. Por ejemplo, el término sabio aplicado al hombre indica una perfección distinta de la esencia y de la existencia del hombre, mientras que aplicado a Dios significa una perfección que es idéntica a su esencia y a su ser. Por ello, aplicado al hombre da a entender lo que quiere significar. Aplicado a Dios deja fuera de sí la cosa significada que trasciende los límites del entendimiento humano. La analogía del ser hace evidentemente imposible una sola ciencia del ser, como era la filosofía primera aristotélica. La ciencia que trata de las sustancias creadas y se vale de principios evidentes a la razón humana es la metafísica, pero la ciencia que trata de ser necesario, la teología, tiene mayor grado de certeza y unos principios que proceden directamente de la revelación divina. Por ello, es superior en dignidad a todas las otras ciencias, incluso la metafísica, que son para ella subordinadas y siervas. Dado que el ser de todas las cosas, excepto Dios, es siempre un ser creado, la creación, aunque es una verdad de fe como inicio de las cosas en el tiempo, es, en cambio, una verdad demostrada como producción de las cosas de la nada y como derivación de todo ser de Dios. En efecto, sólo Dios es, como hemos visto, el ser que es por esencia, es decir, que existe necesariamente y por sí mismo. Las demás cosas toman el ser de él por participación, al igual que el hierro se pone a rojo por el fuego. También la materia prima es creada y todas las cosas del mundo forman una jerarquía ordenada según su mayor o menor grado de participación en el ser de Dios. Dios es el término y el supremo fin de esta jerarquía. En él residen las ideas, es decir, las formas ejemplares de las cosas creadas, formas que no están separadas de la sabiduría divina. Luego, hemos de decir que Dios es el único ejemplar de todo. La separación entre el ser creado y el ser eterno de Dios, propia de tal metafísica, permite que santo Tomás salve la absoluta trascendencia de Dios con relación al mundo y corte el paso a cualquier forma de panteísmo que quiere identificar de algún modo el ser de Dios y el ser del mundo. Santo Tomás alude a dos formas de panteísmo aparecidas a fines del siglo XII para refutarlas. La primera es la de Amalrico de Bena, que considera a Dios como el principio formal de todas las cosas, es decir, la esencia o naturaleza de todos los seres creados. La segunda es la de David de Dinant, que identificó a Dios con la materia prima. Contra esta forma de panteísmo, así como contra la otra de origen estoico, pero que santo Tomás conoció por una tesis de Terencio Barrón, citada por San Agustín, de que Dios es el alma del mundo, santo Tomás opone el principio de que Dios no puede ser elemento componente de las cosas del mundo. Como causa eficiente, Dios no se identifica con la forma ni con la materia de las cosas cuya causa es, sino que su ser y su actuación son absolutamente primeros, es decir, trascendentes con relación a dichas cosas.